Hola a todos, ¿qué tal? Soy Esther y hoy os voy a explicar un poquitito qué es el tipo de pasta que utilizo. Bueno, en el vídeo de hoy, como podéis ver en el título, os voy a explicar un poquito qué tipo de pasta es esta. Se llama Magic Dog. El formato actual de estos botes es de 160 gramos, con un color por bote. Bueno, os lo voy a acercar a un pelitín, Magic Dog, y como se puede ver aquí, no mancha, no es tóxica, seca el aire, no tiene gluten, etc. Bueno, si abrimos el bote, este lo tengo ya abierto, normalmente, vendría con una abriga, ¿vale? Arriba del todo, sujeto para que no pase el aire, y dos bolsas. La pasta es algo tal que así, ¿vale? Yo esto no puedo gastar de entrada como me dé la gana. De hecho, si está seco, está seco, y no hay ni paleta ni para atrás. Alpino indica que si la mojas, la puedes revivir. Yo no estoy de acuerdo del todo con esto, porque principalmente lo que ocurre es que cuando tú le pones un poquito de agua a la pasta, cuando está un poquito seca, lo que te ocurre es que si manchas las manos y el sitio donde tengas la pasta, y no se suele revivir para nada. Bueno, voy a cogeros un trocito para que podáis ver un poquito la textura y tal. Y bueno, pues como veis, es un tipo de pasta que se estira bastante, es una especie de chicle entre comillas. Y bota. La versión original de esta pasta se llama Jumping Clay. ¿Por qué? Porque rebota. Y yo diría que rebota más estando así en blando que en una vez seco. En cuanto al tiempo de secado de esta pasta, bueno, pues como veis, no es que digas, uh, la saco del bote y a los dos segundos está seca. No. En verano... Lo voy a guardar. En verano sí que ocurre un poquito esto. Pero bueno, en esta época... No. En cuanto al tiempo de secado, varía muchísimo. Y la principal variable es el lugar donde os encontréis. Si os encontráis al sur de España o lo que son las Canarias y tal, por situaros un poquito, pues tardará muchísimo menos. Yo vivo en Cataluña, en Barcelona. Y bueno, aquí tarda bastante en secar en invierno. En verano no tanto. De hecho, en verano, como te duermas un poco en los laureles y tengas una figura medio terminar, igual luego para cuando quieras enganchar las diferentes partes ya te dice que nada. Para mí los principales beneficios de esta pasta son que es muy ligera. Fijaos que el bote son 160 gramos y es grande. O sea, quiere decir que no pesa mucho. No mancha y no se tiene que hornear. No hay que tratarla de ninguna forma una vez hayamos terminado la pieza. Sino que simplemente hay que dejarla secar. Eso sí, tener paciencia. Para que se pueda secar bien. Y luego, bueno, pues eso, no mancha. Como está indicada para niños, está muy pensada en cuanto a todo esto. Y bueno, para mí el rojo sí que tiñe un poco. De hecho, en los tutoriales lo podréis ver. Que yo tengo una placa de plástico colocada en el escritorio y está rojita. O sea, de todos los colores el que se queda es el rojo. No mucho, pero se queda. Y bueno, yo creo que nada más hay que decir. A mí esta pasta, pues bueno, me ha ofrecido la oportunidad de crear diferentes cosas. De tirar muchos proyectos sin terminar porque no quedaban bien. Y de tirar muchos terminados también. Pero bueno, en esta vida quien no lo intenta no lo consigue. Y pretender que de primeras te queden las cosas bien, yo creo que es prácticamente imposible. Por Instagram podréis ver algunas de las coñas que me han salido. Algunas de las cosas que dices, madre mía, ¿dónde ibas con eso? Pero bueno, forma parte del aprendizaje de estas cosas. Y bueno, pues nada más. Simplemente dar las gracias por verme, de verdad. Esto es una cosa que, bueno, me venían recomendando mi círculo cercano desde hace tiempo. Y pues bueno, no me atrevía. No por nada, sino porque creo que exige mucho trabajo. Porque no es solo grabar el vídeo, sino edítalo, que quede bien. Móntate tu pequeño, pequeño, pequeño estudio y tal y cual. Vale, entonces claro, yo a día de hoy no tenía tiempo. Mi tiempo no lo quería invertir. El tiempo que me quedaba no lo quería invertir en ello. Finalmente, pues bueno, he sucumbido a la tentación. Y nada, espero que lo que vayáis viendo, pues eso, os vaya gustando. Y que disfrutéis y que creéis conmigo las cosas. No dudéis en mencionarme en los comentarios de Instagram, Facebook, Snapchat. Haciendo vuestras cositas, si veis mis tutoriales y os animáis. Así que nada, una vez más, muchas gracias por verme. Y os espero en el siguiente vídeo. Hasta luego. Hola a todos, ¿qué tal? Soy Esther y como vais a poder ver... Para mí los principales beneficios de esta pasta son... Que no pesa nada. Fijaos el bot... Para mí los principales beneficios de esta... ¡Ajá! Para mí los principales beneficios de esta... Gracias.